A dar simbólicamente la bienvenida a toda la costa atlántica de este lugar simbólico que es este último puesto de control policial previo al ingreso a Mar del Plata y nuestra satisfacción de los resultados contundentes del operativo Sol en estos primeros días, en estas primeras horas, toda la situación en nuestras rutas, en los destinos turísticos. Es una satisfacción porque hemos planificado, trabajado, invertido, gestionado, administrado, previendo una temporada espectacular como se ilumbra un gran dispositivo. Ustedes saben que hay 12.000 policías allá en los distintos lugares, 300 móviles, hospitales móviles, los 7 helicópteros de nuestra policía atentos, los 2.350 guardavías para que haya unas vacaciones tranquilas, en paz, seguras, la gente hace un gran sacrificio con su presupuesto para planificar las vacaciones y no queremos que nadie se desarruine. Parte del Mar del Plata está más linda que nunca, con propuestas culturales, recreativas para la familia. Y se ilumbra por delante, vamos a tener un año muy bueno, muy bueno en el país, están dadas todas las condiciones para seguir creciendo, que haya más trabajo, un movimiento de comercio, una industria. Y nosotros, como corresponde a los distintos niveles del Estado, es eso. La verdad que yo no tengo que hacer como otro candidato que tiene que sobreactuar o mostrarse en lugares donde muchas veces no se lo ve y de repente aparece cuando hay campañas electorales. O alguna vez, en estos 17 años, me queda política, no me han visto tradicionalmente acá o corriendo por la Rambla o yendo a comer, no sé, una medialuna a la Boston o a veces paseando por el puerto o por la peatona de Samarit. O eso. Me gusta, realmente creo que en esto es lo que a uno lo hace previsible, confiable y transmite tranquilidad a esto, ¿no? Que es lo que tenemos que colaborar todos, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Unidos tenemos por delante un panorama esplendoroso para Argentina.